El informe de la superintendencia de notariado y registro reveló que para 2013 en Antioquia dejaron de nacer cerca de 16 mil personas, comparativamente con 2012. Es decir, mientras en 2012 hubo 78 mil 747 nacimientos registrados, el año pasado vinieron al mundo 62 mil 749 paisas, para una reducción del 20.3%. En el caso específico de Medellín, la reducción es mayor al llegar al 27.4%. Mientras en 2012 nacieron 46 mil 71 medellinenses, para 2013 pasó a 33 mil 437. Yo creo saber la razón, y es que en Antioquia hay una gran política en materia de adolescencia, de bienestar familiar, que digamos que ahí era donde se impulsaba mucho los nacimientos en Antioquia, y en el municipio de Medellín, digamos que las políticas municipales pareciera que vienen dando buen resultado. Pero estas cifras no son las únicas que revelan que para el año anterior los antioqueños fueron menos, pues en materia de mortalidad las cifras sí subieron. En Antioquia las defunciones pasaron de 24 mil 882 en 2012 a 26 mil 416 en 2013. En la capital antioqueña el incremento fue más leve con un 0.5%. En 2012 fallecieron 15 mil 602 personas, y el año anterior la cifra había llegado a 15 mil 682. Aquí está incluido muertes naturales, y aquí está incluido muertes violentas, las dos, ahí quedan registradas las dos. Digamos que ese es un estándar más de mortalidad en cada uno de los departamentos, pero que de alguna forma también se da en las situaciones de cada una de las regiones del país. En el ámbito nacional, Antioquia se ubicó como el segundo departamento con mayor disminución de nacimientos, apenas por debajo de Santander. ¡Gracias!